Música Bueno amigos estamos aquí en el video Donde vamos a dar el ganador del sorteo Del rango o rangos No se dependiendo como Como vea Este pero bueno vamos a ver Ehm Yo creo que vamos a dar dos Dos ganadores o uno A ver un segundo No miento Tienda MineLC vale Vamos a venir aquí Cuesta 23 pesos Voy a dar dos Dos ganadores ya sea que quieran O un O un elite de 3 días O un SBIP de 7 días Voy a dar dos ganadores como les digo Ehm Ojo nada mas Dieron 23 personas dieron me gusta O si me gusta se podría decir Pero solo 16 Retuitearon Ojo con eso eh Yo les pedí que retuitearan Y bueno 39 Si 32 comentarios Tuvo este Y bueno Vamos a ver Vamos a entrar aquí a los No si a los retuits Vale Eh Por que no deja A ver Ah vale es que es acá Perdón Ehm Vale Por aquí este Vemos a las personitas Que Que están participando Y bueno vamos a A ver Vamos a copiar su Su nick Como siempre Venimos y lo pegamos acá Ok Lo bueno de aquí Es que así hayan retuiteado 20 mil veces Nada mas aparece un solo Una sola vez su Su nick Y ya no No es tanto No es tanto problema ¿No? Vale Vamos a ver Hora de aventuras HD Je Que 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 nicks tan Tan guapos Se colocan Vale Yo que Vamos Y bueno Ehm No se No se Vamos a Yo creo que vamos a hacer Otro Otro sorteo Otro sorteo Si como no Ehm Pero este Vale Este lo voy a dar El resultado del ganador El día El día Dieciocho De este mes El día dieciocho De este mes O este Entre el dieciocho Y el veinte Voy a dar el ganador Del siguiente Del siguiente Sorteo Va a ser la misma Este Va a ser la misma ¿Cómo se llama? La misma dinámica Nada mas que ahora Van a compartir El Van a retuitear Este video Este video que están viendo Lo van a retuitear Igual Va a ser en twitter Porque ahí se me hace Un poquito mas facil Este Es bastante facil Hacerse una cuenta De twitter Para el que Me comente Que no tiene O asi Son muy facil De hacer las cuentas De twitter Entonces Ehm Como les digo Van Vamos a hacerla En Uy Vale Vamos a hacerla Este Va a ser la misma dinámica Solo los que retuiteen Van a poder participar Ojo Si comentaste Si diste un like Vean Vean Esta se ve Que es multi De alguien Pero bueno Osea Esta retuiteando Esta Esta cumpliendo Este Como les digo Si distes like Si No se Si Vale Este link Si que esta un poquito Largo Este Si distes like Si Comentaste Ehm No se Si hiciste cualquiera De esas cosas Pero no retuiteaste Ya estamos ahí Con un problemita Porque Ehm Pues vaya No Vale Esto acciones del usuario Esto no Ni lo de acá Lo de arriba Si Si esta bien Lo de Javi King Si Si vale Vamos a ver Ahora este Como les digo Si comentaste Si diste like Y todo eso Esta muy bien Pero si no retuiteaste Como que no No cuenta Osea Yo también necesito Que retuiteen Porque precisamente Es dar a conocer Un poco el canal Dar a conocer Un poco mi cuenta De twitter Para eso se hace El sorteo Y obviamente Pues para Alegrarle a alguien El día No Ganando un sorteo Vale Esta vez Como les digo Fueron 16 Si no estoy mal Los que participaron Vamos a poner Dos ganadores Y bueno Vamos a ver Quienes fueron Los ganadores Vale Leofex28 Y STMMA Fueron los ganadores Vale Vamos a buscarlos Vale Leofex Y STMMA Fueron los ganadores Vale Vamos a Seguirlos Nada más Para que no se me pierdan Sus 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 ¿Cómo se llaman? Sus Vale Ya estoy aquí Sus comentarios Bueno Sus retuits Vamos a ver Si por aquí Los encontramos Que hayan llegado A comentar STMMA Yo participo Ella no te ama Este Fuiste Uno De los Dos Gan Ganadores Vale Y vamos a copiar Esto Ok Vamos a Volver a entrar Al tweet Porque Necesito ver si Leofex O Leofox No se Este Comento Para ponerle No comento Pero bueno Ya le mandare Mensaje por privado Y bueno amigos Este fue el video De hoy Nos vemos Hasta la proximada Y no te olvides Que si quieres participar Por un siguiente rango Vamos a estar haciéndolo El día 18 o 20 Es cuando voy a dar A los ganadores Y Simplemente Tienes que venir Tienes que ver El tweet Donde esta este video Que va a ser El primero Obviamente Y retuiteas Ese tweet Le das retuitear Pum Retuitear Y listo Y bueno amigos Esto fue todo Ahora si Nos vemos Hasta la proximada